Bienvenidos a Universo ES. Estaremos haciendo el resumen en esta gira que tiene la Selecta en Estados Unidos donde se tuvo que enfrentar al Birmingham, equipo de la UPCL que fue uno de los rivales de preparación. Recordemos que el siguiente rival va a ser la Academia Alimeño de igual forma de Estados Unidos. Bueno, finalmente este video es para hacer un pequeño resumen de este encuentro donde la Selecta ganó por 6 tantos a 2 ante el Birmingham. Ha sido complicado traer este resumen ya que bueno, primero comentar que el resumen o las imágenes que hemos sacado han sido una transmisión que las realizó fuera del lugar Sport, un canal de Facebook o bueno una cuenta de Facebook quien pudo transmitir y pues de ahí hemos sacado las imágenes del resumen. Así que bueno, todo el mérito para la cuenta o el canal fuera de juego Sport que transmitió de alguna manera el partido donde pudimos identificar algunos goles, algunos jugadores, también comentarles que la selección por su parte hasta el día de hoy nos sacó una lista de jugadores que viajaron a lo que fue Estados Unidos por eso ha sido complicado para identificar, tampoco sacó el 11 con el que saltó la Selecta pero bueno, conocemos a algunos jugadores y básicamente pues es ir comentándoles un poquito lo que vimos comentar que Rafa Tejada fue el capitán de este partido, salió con la número 10 y marcó un hack trick en este compromiso, conocemos jugador formado en Los Ángeles FC actualmente ha cedido a lo que es Club Deportivo FAS, a las reservas donde ha marcado varios goles pero que también ha tenido participación con el primer equipo. Otro jugador que destacó muchísimo, marcó un gol de tiro libre, fue el número 8 Emerson Sandoval que ya lo tenemos viendo en imágenes, un volante ofensivo con mucha calidad, muy calidoso que le gusta gambetear, que la verdad es que fue un dolor de cabezas para el equipo del Birmingham en mitad de campo porque básicamente era muy creativo, se llevaba de muchas marcas otro jugador que llegó a marcar gol, bueno también pudimos identificar al número 9 que aparecía aquí que era Kevin Romero Rafa Tejada que como sabemos desde delantero pero apareció mucho más de atrás recostado hacia un costado, es decir detrás del delantero que el 9 finalmente era Kevin Romero extremos pudimos identificar por izquierda a Ricardo Villatoro que marcó uno de los tantos también también estuvo Hamilton Benítez de la pasada selección sub-20, jugador de las canteras de alianza que por su parte aparecía recostado por la banda derecha también en la pareja centrales pudimos identificar a Diego Barahona jugador que no hace mucho fue convocado con el profe Hugo Pérez o con la selección mayor en esos microciclos de cara a los partidos ante Honduras y también ante Estados Unidos aunque más estuvo en dinámica con selección que a su vez siendo parte de la lista final como sabemos acompañado pues lo acompañó Alejandro Serrano, jugador también de la pasada selección sub-20 y fue la pareja centrales que presentó la selección sub-22 en este compromiso también comentarles que empezó tapando Damián Alguera pero en el segundo tiempo apareció Adriel Martínez este jugador que proviene o viene de un equipo español que la verdad dejó buenas pinceladas saliendo con el balón dominado con los pies así que bueno también Damián Alguera jugador que actualmente está en San José Hercuet y Adriel Martínez jugador que se encuentra por su parte en el fútbol español fueron las dos novedades que presentó la selección en este compromiso vuelvo y repito ha sido muy complicado poder extraer un resumen más extenso con mucha más información porque básicamente con la transmisión o con las jugadas que ya están viendo ustedes de fondo fue en lo que nos guiamos para poder hacer este resumen identificar los goles finalmente ganó la selección seis tantos así que bueno coméntame en la cajita de comentarios espero que puedas al menos ver algo de lo que fue el partido vuelvo y repito la transmisión como tal la pueden ir a ver a Facebook porque quedó subida como tal esto en la cuenta de Facebook de que se llama Fuera de Juego Sport quien pues tuvo la gentileza de transmitir y de donde hemos sacado las imágenes para este pequeño corto y para el resumen de este vídeo bueno finalmente los dejo con las imágenes del partido y yo me despido gracias 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 Gracias. 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 Gracias.